Hola chicos que tal, muy buenas a todos y bienvenidos al primer vídeo de Star Wars Battlefront que vais a tener en el canal subido Y la verdad tenía muchísima ilusión de enseñaros esta partida porque la verdad me he cogido en el día de hoy a comprármelo Justamente he ido a adquirir este juego y luego lo primero que he hecho ha sido tirar un par de partidas en 9 por equipos Que aquí creo que es supremacía y nada me ha salido este mapa nuevo que no pudimos ver en la beta Y la verdad luce espectacularmente genial, quería por mi parte haber subido el vídeo con más resolución Y al final no he podido, resulta que no he tenido que coger el archivo desde lo que es el Shared de Play 4 Porque resulta que la capturadora no me funcionaba, se ve que había un error en Windows 10 y he tenido que actualizarlo Entonces tuve la genial suerte de que me salió una racha increíble, pero increíble, con Luke Skywalker Y la verdad yo creo que es el mejor clip que os voy a poner ahora para abrir un poco el tema de Star Wars Battlefront Hay muchísimo contenido, hay muchísima variedad de modos de juego que os voy a traer al canal Y no olvidemos también que tengo que traeros Black Ops 3 Que luego cuando se acabe este vídeo, pues alrededor de media horita también tendréis un vídeo de Black Ops 3 publicado Debido a que no pude subir vídeo el miércoles Así que chicos, sin más dilación, os dejo con el clip, espero que lo disfrutéis Y pegarle un buen like si queréis clips de este estilo también Porque me iré haciendo con el tiempo un poco con los controles, con las armas, con el tema de la indumentaria Y eso, ¿no? Si lo votáis un montón, seguiré haciendo este tipo de clips que volverán al canal Así que chicos, disfrutadlo muchísimo y vamos con ello ¡Que la fuerza nos acompañe! ¡No hay que acabar con los soldados que ha salto! ¡No hay que acabar con los soldados que ha salto! ¡No hay que acabar con los soldados que ha salto! ¡No hay que acabar con los soldados que ha salto! ¡No me vas a... No me vas a... ¡No me vas a decir! ¡Susos que hay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!